Hola Flores, ¿crees que eres un artista genial? No es verdad, sin embargo, que eres una persona muy modesta. Y no es menos verdad que eres también muy humilde. ¿Ha habido más de 100 hombres en tu vida? ¿Es cierto que casi todo lo que has ganado lo has ido dejando por los casinos? ¿Le pegas al frasco a Cosa Fina? ¿Le pegas a tu marido? ¿Crees que vas a poder actuar hasta los 90 años? ¿Venderías tu alma al diablo por llegar como estás a esa edad? ¿Eres una mujer tan apasionada en otros sitios como pareces en el escenario? ¿Te ha pegado alguna vez un hombre? Mirando hacia atrás, ¿te gusta la vida que has hecho? ¿Mirando hacia adelante, vas a cambiar tu forma de vivir? ¿Cuando te miras al espejo te ves guapa? ¿Es verdad que cantas bingo hasta en sueños? ¿Merece la pena luchar por el triunfo y la fama? ¿Tienes miedo a quedarte sola? ¿Has jugado alguna vez a la ruleta rusa? ¿Te parece que Lolita, Rosario y Antonio tienen la vida resuelta como artistas? ¿Crees que vas a ir al cielo, Lola? Paquita, ¿de qué te han operado exactamente? Pues, mira, clínicamente se llama Algus Valgus. ¿Eso qué es? Pues, mira, eso es como decimos nosotros una operación que me dolía muchísimo, muchísimo de los Juanitos. ¡Ay, madre! Los Juanitos. ¡Ay, madre! ¡Bla, bla, 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 bla! Que los tenía ya imposible y no he tenido más remedio que meterme en la clínica y operarme. El doctor Rodrigo Anchuelo que me ha hecho una maravilla porque creo que me ha hecho un poquito la estética para que no se me vean las cicatrices mucho. Y ahora supongo que tendrás que volver a empezar a andar, ¿no? Aprender de nuevo, ¿no? Precisamente mañana tengo mis primeros pasitos y estoy ya temiendo porque creo que eso es un poquito doloroso. Fíjate lo que es dos heridas así de grandes que tengo en cada pie, una herida en cada pie. Y tiene que poner el pie y empezar otra vez a andar como si fuera una niña chica. Y aprende otra vez. Y después de todo esto, ¿cuándo crees que estarás recuperada bien? Pues me han dicho que dentro de 10 o 12 días, que ya me ha dicho el médico que ya puedo estar zapateando por ahí, como él dice. Dentro de 10 días ya está zapateando por ahí, Paquita. Así que espero, porque como no tengo más remedio, pues hay que ir zapateando. Que te mejores, Paquita. Gracias. Muchas gracias.